Este es un servicio muy grande porque consta de dos áreas, una que se dedica al cuidado y al seguimiento del embarazo de la mujer y otra que se dedica a todo lo que es la patología de la vida reproductiva de la mujer. Con más de 160 profesionales de todas las categorías, tenemos médicos, matronas, enfermeras, auxiliares y que un día decidimos forzar un poquito y saber qué nivel de calidad teníamos porque todos pensamos que hacemos las cosas bien pero necesitábamos saber esos detalles que nos dicen si tenéis más o menos calidad y iniciamos la acreditación. Un servicio no solo funciona siendo muy importante la satisfacción del paciente y trabajando en función del paciente un servicio también tiene que tener en cuenta mucha gente que está a su alrededor, que mantiene el hospital que nos da soporte, lo que le debemos pedir y lo que nos tienen que dar. Esa parte quizás ha sido el gran descubrimiento que hemos tenido con la calidad. Teniendo en cuenta que atendemos al año aproximadamente 2.500, 2.600 partos con lo que ello supone de seguimiento en varias ocasiones a todas y cada una de estas mujeres a lo largo del año y luego atendemos más de 37.000 consultas al año entre ginecología y obstetricia. Dos unidades de hospitalización, una de ellas en conjunto con pediatría que es donde están todos nuestros recién nacidos con sus madres y un área médico-quirúrgica de urgencias que comprende todas las urgencias externas que acuden a nosotros por cualquier consulta y la asistencia de los partos. El servicio en conjunto ahora mismo destaca en la parte de obstetricia, sobre todo por su unidad de medicina fetal que es referente nacional, donde somos uno de los pocos hospitales de España donde se realiza cirugía fetal y a donde vienen referidas mujeres de otras comunidades para atención de embarazos con fetos que tienen problemas y en la parte de ginecología, sobre todo nuestra unidad de histeroscopia y la unidad de oncología que atiende procesos muy complejos con cánceres ginecológicos de alta complejidad y de alta gravedad. El haber concluido con éxito uno de los niveles del proceso de certificación no implica que ahí ya lo hayamos dejado. Lo importante no es llegar hasta ahí, lo que queremos es seguir avanzando, seguir subiendo de nivel porque ya una vez metido en el conocimiento de lo que es conseguir la calidad lo que siempre queremos es llegar a la excelencia.